Guzmán, Danilo Pírez, Olivera, Leyes por el medio. La marca de Cabrera en la mitad de la cancha, Baltazar Silva. Va buscando River, mal rechazado. Queda arriba con Taborda. Le atajó un penalco de Coechea a Pablo Olivera en el primer... Devolviendo para Gonzalo Porras. Levanta el número 13, viene para Taborda. Por arriba, mal rechazado.